Hola, ¿qué tal? La cocina con Jacobina, su servidora Jacobina Sánchez. Estamos a sus órdenes y hoy con algo muy exquisito. Los pozoles mexicanos. Uno de nuestros más típicos y tradicionales en toda la república. El único detalle es que en cada estado se toma, se apetece, se cocina, se acostumbra, las guarniciones muy diferentes. Vamos a hacer los más emblemáticos, los más conocidos, pero vamos a hacer tres en uno. Para que ustedes ya tengan todo lo relacionado con pozoles y no anden batallando aquí acá y que si lo hago acá, ya tiene el verde, el rojo y el blanco. Entonces vamos a hacer hoy, ¿verdad? Nuestra queridísima, colores de la bandera. Vamos a ver, verde, blanco y rojo los pozoles. Lo más importante de un pozole es que sepan la base del pozole realmente, para que de ahí ustedes hagan variantes a su gusto. Entonces vamos hoy a hacer esa delicia mexicana que a la hora de verlo servido, de veras muchachos, hasta por ahí, en la transmisión que tengan, en la edición que se haga, se les va a antojar. Se hace agua a la boca porque queda, cualquiera de los tres va a quedar exquisito. Sean bienvenidos mis hijos, vengan todos nuestros queridos seguidores y vamos a iniciar con la base del pozole. ¿Cuál es la base de un buen pozole? El pozole blanco. ¿Y qué es lo que tiene el pozole blanco? Nos vamos a ir a los ingredientes y luego nos vamos a ir a los ingredientes de lo de la salsa verde y lo de la salsa roja. Lo primero es lo básico. ¿Qué es lo que debe saber respecto a qué es lo que lleva de base a un buen pozole? Vamos a ver, lo primero que tengo aquí, muchachos, es hirviendo agua, porque vamos a tener que meter para que esté en tiempos reales, como si usted estuviera cocinando conmigo en su casa, mis hijos. Vamos a poner, agua está bien caliente, yo aquí tengo ya hirviendo lo que es lo del pozole verde, que es igual carne y todo como lo que vamos a hacer y aquí va a ser lo del pozole rojo. Aquí tengo tanta agua hirviendo porque vamos a poner a cocer los chiles y también tomatillos por ahí. Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es la base. ¿Qué necesitamos para esta base? Vamos a necesitar para nuestra cocción. Bueno, saber primero que para un buen pozole tiene que llevar manitas de puerco. De hecho están precocidas un poco, mis hijos, aquí las tenemos. ¿Por qué razón? Las manitas de puerco, ¿por qué están? En este caso, pues yo estoy haciendo menos de la mitad, porque esta olla que tengo presta es de 4 litros, es muy pequeña, pero vamos a tratar de cerca ver todos los cárnicos. Entonces, dos o tres manitas que se las partan por la mitad. Yo las precocí ya 20 minutos y las voy a seguir cociendo porque son duritas. Las vamos a cocer con todos los cárnicos. Vamos a necesitar lo que se llama realmente espinazo. Miren, busquen que les sirvan espinazo, busquenlo cargadito, que esté con bastante carnita. Vamos a necesitar costillita cargada, que es muy bueno, le da muy buen sabor la costillita cargada por el huesito. Vamos a necesitar pulpa, espaldilla, si gustan. Aquí tengo yo pulpa. Pueden poner lomo si quieren que no se tarde mucho, pero sí de especial que lleve hueso y el que le da sabor y lo poquito de gelatina que tienen las patitas le da un sabor inigualable. Entonces, lo primero que voy a poner abajo son las dos pedazos de las patitas de puerco que ya están de antemano un poco precocidas porque si no, no se alcanzarían a cocer. Vamos a poner esto, lo que tengo aquí, y lo voy a lavar muy bien primero antes de meterlo a la cocción. Vamos a lavarlo, pero bien, bien, porque si no, va a soltar pelucita y yo no quiero que suelte nada, nada de pelucita. Ya tenemos bien lavados nuestros cárnicos, que dijimos que llevaba patita, va a llevar espinazo, ahí lo vamos a poner, va a llevar costillita, que es lo importante para que tenga también más huesito, y vamos a tratar de ponerle, como es una olla chica, le digo, no va a caber todo, nada más lo que nos quepa bien. Bien, vamos a ponerle, con este porque vamos a hacer la base, aquí ya tenemos para los otros dos pozoles adelantadito, para que nada más vean las salsas. Aquí lo que quiero y me interesa mucho es que vean cómo se va a cocinar esto. Con eso, acuérdense que no puede pasar de tres cuartos, toda olla presto. Esto lo dejamos acá. Es muy importante, si ustedes no quieren, vamos a ver, usted no va a hacerlo en olla presto, va a hacer bastante. Hace bastante pozole, lo que es el blanco, lo cocina en una olla grande, y lo primero que hay que hacer es, además de enjuagarlo muy bien, ponerlo a hervir con unos trozos de cebolla y ajo, a que lo cubra de agua, unos cinco minutos en agua viene hirviendo, paramos, lavamos muy bien de nuevo, y entonces ya ponemos a la cocción, para hacer como lo que es un fondo de caldo. Y así no le salen esos negritos, lo que vienen siendo los residuos de la sangre de los cárnicos. Eso va a ser en caldo de res, en caldo de pollo, en este caso. Aquí por tiempo nos lo vamos a llevar en la olla presto. El vapor de la olla presto y la presión hace que no se vean esos negritos que le salen a los caldos. No tenemos que estarlos sacando con la cuchara. Entonces la técnica es cocinarlo un poquito con agua hirviendo, que se cubra, enjuagamos y volvemos a cocer, y entonces ya les quedan cristalinos sus caldos. Esa sería la técnica adecuada. Si la va a hacer en una olla grande, va a ser para mucho, pues de una sola olla va a ser los tres pozoles. En este caso yo tengo aquí para el verde, y aquí tenemos para el rojo cocinando. Pero ya está nomás el caldo para guisarlo con sus salsas. Ya tengo la carne desmenuzada, porque previamente cocí para estos otros dos pozoles. Aquí que tenemos una ollita, otra ollita que tenemos para calentar aquí, los tomatillos de la salsa verde. Ahorita vamos para allá. La voy a poner a calentar, porque vamos a necesitar caldo. Mientras vamos a ir cociendo, la vamos a poner ahí, a que esté calentándose eso ya con poquita agua, y le vamos a poner caldo para hacer nuestras salsas. Aquí tenemos, acuérdense, nada más hasta tres cuartos. Debe llevar abundante ajo y cebolla. Tres cuartos, no más de agua, porque nos puede dar un susto. Aquí tengo, por lo menos una media cebolla. Vamos a ponerle, ya está lavada esta cabeza de ajo, mire, completita, así sin pelar. Nos da un sabor espectacular. Le vamos a poner otro trozo de cebolla. O sea, suficiente cebolla y ajo. Ahí la ponemos. Vamos a ponerle un poco de sal, sobre todo que sea sal de grano, calculando una cucharadita o dos a su gusto, desde un principio aquí, porque pues ya no la vamos a destapar. Acuérdense que las manitas estaban precocidas, ¿de acuerdo? Ahora vamos, el agua está muy caliente. Prendemos y vamos a tapar. Vamos a calcular con estos tiempos de cocción, como ustedes mismos somos en casa, que no nos lleve más que 25 minutos o 30 minutos. Pero recuerden, las manitas ya estaban precocidas unos 20 minutos. Para que entre bien, muchachos, porque está caliente y solita avienta el calor la tapa. Tengan cuidado. De preferencia hacerlo con agua normalita. Yo lo estoy haciendo por los tiempos, agua muy, muy caliente. Ahí está ya cerradita. Le ponemos el tapón. Y al momento que empiece a chillar, le voy a contar nada más 20 minutos y ya va a estar esa carne. La necesitamos que esté pronto, porque necesitamos hacer la receta en vivo, como si estuviéramos en casa, que no nos lleve más de 40 minutos hacer nuestro bizarro. Este pozole que tengo aquí, si se fijan, ya tiene su maíz. Tiene que coser. Tiene manita también. Mira, ahí están los pedazos de las manitas. Sí, la carne ya la desmenucé. Tiene los pozole abajo, miren. Los vemos. Estos deben hervir 20 minutos, por lo menos en el caldo del pozole. Acá tenemos el otro también, miren. Este va a ser para el pozole rojo. Ahí tengo los pedazos de mano. Ahí están los pozole. Y vamos a dejar que hierva 20 minutos para guisarlo. Y luego lo vamos a servir con su carne ya desmenuzada. En este ya lo tengo yo precocido, porque si lo pongo aquí no me cabe. Y voy a dejar también tantito pozole que tengo acá, ya más cocido, porque con eso voy a moler los chiles rojos del rojo y los chiles verdes del verde. ¿Para qué? Para que espese. Se le pone un poquito del maíz pozolero. Ahora, la realidad del maíz pozolero, si usted lo quiere cocer como antiguamente se usaba, estos son de lata, sinceramente, pero si usted lo quiere cocer, hay maíz, pidan maíz pozolero, se va a cocer en la noche en casita con sal y cal. Entonces, lo dejan primero bien lavado, lo reposan, no lo ponen a cocción, mínimo se tarda 6, 7 horas, y luego hay que quitarle las puntitas al maíz, hay que quitar, despuntar a ese maíz pozolero para que nos quede así. En este caso, el de lata no, nada más se hierve con el pozol y ya listo, porque ya viene precocido, ya está listo ese pozol. Es maíz pozolero, no van a batallar, y para estas cantidades que hago, pues cómprense una latita grande. Bien, ahora sí, mientras se nos cuese esa carne para hacer la base, estamos con la base del pozol. La base del pozol es que se va a cocinar con patita, espinazo, costilla cargada, pulpa, puede ser pierna, espaldilla o lomo, si lo quieren muy fino. Pero lo importante es que lleve hueso, va a llevar bastante ajo, bastante cebolla, y le pueden poner también laurel, le pueden poner una hojita o dos de laurel, y sal de grano. Le da un sabor mejor, la sal de grano, porque no pierde la esencia de la carne, ni se endurece. Entonces, ahí lo dejamos cocinar, vamos a, ya que ojalá empiece a chillar un poquito, y contamos 20, 20, 25 minutos. Bien, para nuestra salsa roja, que vamos a hacer nuestro pozol es rojo, vamos a necesitar un poquito de caldo, y unos chiles, miren, tengo chile ancho, tengo chile mirasol, que es lo que vamos a ir metiendo, si se fijan, los vamos a poner a cocer con caldo. Aquí la cantidad es su gusto, y según lo rojo, lo espeso que lo quieran, aquí tengo el mirasol, tengo un chile pasilla nada más, unos tres dientes de ajo grandes, y un buen trozo de cebolla. Para que esté cocinada rápido la cebolla, voy a cortarla en trozos, que esté más rápida esa, esa cebolla, vamos a cortarla en trozos, porque necesitamos que se cocine pronto. Y como tenemos todas las mechas ocupadas, esta estufa tiene lo que tiene, su servidor aquí de casada, pues ya va casi la pobre para 45 años, entonces esta mecha ya no prende muy fuerte, pero con ese calorcito, porque le vamos a poner caldo caliente, le vamos a poner a la roja, caldo, de donde se coció la carne. Ahora, usted en este caso, usted en la olla que tenga, mi hija, van a cocinar, no se estresen de que tiene que ser una olla en especial, usted va a cocinar en lo que tenga, nada más que pues se va a tardar más poquito, aquí nos va a tardar 25 minutos esa carne, o 20 minutos, vamos a poner en fría en el agua para que sea rápido. Ahora, voy a cocer aparte también la salsa verde, entonces para la salsa roja, que va a llevar, mire, que cocimos con una cabeza de ajos, cocimos con una cebolla, aquí está lo de la cocción del pozole para el rojo, como lo que hicimos aquí mis hijos, esa cebolla que va adentro y esos ajos nos está sirviendo, aquí lo tenemos, eso también lo vamos a moler, con esto que tengo aquí cocinando, o sea no lo vamos a desperdiciar, le va a dar un sabor inigualable, y le vamos a poner para espesar un poquito, mire, un poquito de grano del maíz, que lo tengo ya precocido también, ya se cocinó bien, para molerlo con estos chiles rojos, ahora, que vamos a hacer, vamos a pasarlo a la molienda, hay que guisarlos, no nada más pasearlos al caldo, se tiene que guisar esa salsa, para la salsa verde que vamos a necesitar, aquí tenemos mis hijos, por lo menos unos 50 gramos de pepita, o lo fuerte que quieran de sabor a pepita, necesitamos unas hojas de acelga o de espinaca, aquí las tengo, necesitamos perejil a su gusto, cilantro, un poquito de cilantro, chile poblano pelado, asado y desvenado, y para que dé un poquito de picor, un serrano por ahí, y tomatillo, tomatillo, si usted no lo quiere muy acidito, póngale menos, 3, 4 tomatillos, eso va a ir a cocción, ahorita que hagamos la otra salsa, vámonos entonces con la roja, la pepita, es opcional, miren, cuando no tengo pepita, y quiero dar la sabor, pues le pongo, muchachos, a veces tú, unas nueces, unos cacahuates, un poquito de ajonjolí, porque no tengo pepita siempre, entonces ya sea a su elección, debe llevar pepita, pero si no la hay, lo que tengamos a la mano, le va a dar muy buen sabor, entonces aquí dejamos lo de la salsa verde, si se va a sazonar, en poquita manteca de puerco, la roja, yo si acostumbro colarla, no me gusta que se sientan hoyejitos, entonces ya ustedes lo eligen, vamos a, a la molienda de lo rojo, si es muy importante, que lo sazonemos, en el caldito, del pozole, ¿por qué? porque le da otro sabor, entonces ya no estoy esperando, que esté cocidito esto, bien remojadito, miren, y lo vamos a poner, ya que está aquí, y dijimos que le vamos a poner, un poquito de maíz, para espesar, pueden hacer la verde, y luego la roja, como ustedes gusten, aquí lo tenemos, generalmente, el que más acostumbra la gente, es el rojo, miren, el blanco, es muy del estado de guerrero, del estado también de Jalisco, ¿verdad? originalmente, y le voy a decir, lo espectacular de ese pozole, es como lo acompañan, con su guarnición, un tanto pesada, ahorita vamos a ver, cómo se monta cada uno, el verde, ¿verdad? tenemos también, que se usa mucho en Colima, el blanco, tenemos nosotros, el rojo, se usa mucho en la zona del norte, y el verde, se usa mucho en la zona, del centro de la república, los tres, son muy sabrosos, el original, es el blanco, chicos, pero ya ustedes eligen, cuál hacer para estas fiestas patias, ya tenemos aquí nuestros chiles, miren, ya está listo, y ahorita vamos a pasar, a, o sea, tenemos que guisar esta salsa, de preferencia, hay que colarla también, se fijan que ya está hirviendo, entonces, ya empezó a chillar el taponcito, le bajamos al fuego, que no esté tan alto, y vamos a contar 20 minutos, mientras nosotros trabajamos, con nuestra salsa, porque el caldo de la carne, pues para qué ponerle agua, si tenemos caldo tan rico, y aquí en poquita manteca de puerco, vamos a pasar, a cocinar, y sazonar, esa salsita, una nadita de manteca, no, si se fijan, para todo, yo uso muy poquita grasa, tratar de evitar, tantas grasas chicos, no hay necesidad, vamos a licuar bien, ahora, si usted lo quiere más intenso, el rojo, es el chile pasilla, más chile pasilla, o chile pasado, los cuchillos, sobre todo, cuando cortamos cebolla, siempre hay que estarlo lavando, y lavando, para no desafilar, que no se le quite su filo, y no batallar, entonces es bien importante, siempre tenerlos limpios, vamos a ver, como está de sal, le pueden poner, consomé casero, le pueden poner, ustedes sal a su gusto, y acuérdense, que no puede faltar, el orégano, el orégano, le vamos a poner, ahorita la molienda, un poquito, al rojo, vamos a ponerle, un poquitito, y vamos a ver, de sal, porque acuérdense, que está molido, con caldo de pollo, perdón, con caldo de la carne, esto que estamos haciendo, se puede hacer también con pollo, no necesariamente con puerco, puede ser con, caldo de pollo, entonces, vamos a probar, así le falta sal, como les digo, le pueden poner, consomé a gusto, nos falta el orégano, orégano, ya hay también a su gusto, no le pongan tanto, calcúlenle una cucharita, nada más, porque luego, lo van a sazonar, cada comensal, lo va a sazonar, a su gusto, con orégano, le voy a poner, otro poquito de caldo, para que esté más ligera, esa molienda, está muy espesa, y vamos a ponerle, un poquito de consomé, si ustedes gustan, o sal, yo prefiero pura sal, para no cambiar los sabores, hay quien le pone, 3, 4 cubos, desde cocer la carne, pero no hay caso, porque lleva bastante hueso, y ahorita volvemos a probar, acá tenemos, el caldo hirviendo, el de verde, lo vamos a bajar, ahorita está esperando, su salsa, ya lleva el orégano, lo más molinito, que puedan ustedes, para evitar, tanto, desperdicio, de bagazo, y aquí si, vamos a tratar, de colar, vamos a guisar, esta salsita, si les queda, les sirve, para unas enchiladas, unas enchiladas, que luego vamos a poner, también muy mexicanas, o las enchiladas, del estado de Guanajuato, que le llaman, enchiladas japoneras, que son muy buenas, las que se acompañan, de papita y zanahoria, que son muy, muy sabrosas, entonces, nunca, si les sobra, y no le quieren poner, tanto chile, ustedes nada más, no desperdicien, no lo dejen a la deriva, y no les olvide, por ahí, dejen poner, con una cuchara, para que no sea tan grande, y no nos vaya a saltar, esto también está caliente, acuérdense, porque lo estábamos, vamos a ver, esto nada más, para que no se sientan, los hoyejitos, generalmente, sus hoyejitos, de los chiles, se nos pegan, en el estómago, y a veces, dan problemita, pero si lo ponen, en el Nutribull, queda súper molido, ahí no tienen que, que hacer esto, yo le voy a poner, la mitad, salió suficiente, no tengo, más que media olla, de caldo, para que no salga, tampoco, tampoco, también, te fijan, como sale espesita, por qué, por el maíz, o sea, no debe salir, tan líquido, un pozole, así que, sea el caldo, tan transparente, y tan líquido, porque entonces, cuál es el cuerpo, de ese caldo, si tiene, muy poquito maíz, y no tiene suficiente, para molerle, por ahí, una media tacita, que es la resta, que les pongo, pues le puede poner, una tortillita, de maíz, en trocitos, o unos totopos, los deshacen, y los remojan, en los chiles, y aquel, que va, aquel, nos va a servir, pues se guisa, de una vez, y, que hacemos, lo guardamos, para unas enchiladitas, como les digo, para otro guisado, para un asadito, ya nomás le pongo, más picante, y hago un asado, también rojo, también con espinazo, o con trozos de puerco, y entonces, ya tenemos otro guisado, o sea, siempre hay que aprovechar, nada de desperdicio, muchachos, y poner, siempre hay que fechar, y poner, y todo esto, si te sobra algo, y no lo vas a usar pronto, que vaya al congelador, este, miren, fíjense, como salió, bastante bagazo, yo quiero, no desperdiciar, todavía, menos, del sabor, de estos chiles, aquí le ponemos, más líquido, y más, miren, más juguito sacamos, yo calculo, que con esa, cantidad tengo, no voy a, a ponerla toda, vamos a limpiar, este vaso, y luego, y luego, y luego, esta otra, porque necesitamos, el vaso, de inmediato, para moler ahora, la salsa verde, mientras guisamos, esta, voy a cocinar, en otra, en otra ollita, vamos a poner, los tomatillos, verdes, aquí también, en caldo, vamos a poner, a cocinar, lo del pozole verde, miren, sacamos, y aquí vamos a cocinar, tomatillos, de una vez, para aprovechar, de cocinar, los tres al mismo tiempo, que es lo que vamos, a cocinar aquí, los tomates, nada más, y el, chilito, es opcional, el chile, como ya va a estar, esta salsa, aquí mismo, vamos a cocinar, el otro, miren, ya hirvió, esta salsita, y ahora sí, ya que hirvió, se la vamos a poner, al caldo, del pozole rojo, y ya lo único, que le va a faltar, es más sazón, nada más, de oreganito, y a la hora de montarlo, como lo vamos a servir, mientras ponemos, nuestros tomates, aquí verdes, y vamos a ver, lo vaciamos, y aquí, según lo picoso, que lo quieran ustedes, lo sazonado, que lo quieran, es la cantidad, que le van a poner, de salsa, si no les gusta, tan pesado, y van a ver, como ese, ese, maicito molido, le da muy buen sabor, vamos a dejar, que hierva, nada más, que vuelva a tomar, el hervor, y hasta que ya está, el hervor, listo, le ponemos, otra vez, arroganito y sal, y probamos, su punto de sazón, ahí lo dejamos, tapadito, nada más, a que vuelva a hervir, y mientras, vámonos, a la salsa verde, ahora, en la salsa verde, también no se estresen, si no tienen los ingredientes, con tres verdes, que lleve, ya le sale muy sabroso, la pepita, no se obliguen, a tener que ir a comprar, si no tienen, no se estresen, por eso también, no es así urgente, que si no lleva pepita, no sale, claro que va a salir, entonces, yo le digo, yo me he seguido, cambio el cacahuate, por la pepita, que es lo más factible, que tenga yo, a que tenga la, pues ya nada más, hervir aquello, lo único que le faltó, fue probarlo de sal, debe ya tener, su sazón de sal, como debe de ser, que no le vaya a faltar, y lo rojo, que lo quieran, si quieres más rojo, pues ya tenemos más salsa, las cosas deben quedar, muchachos, no descompensadas, ni muy fuerte la sal, ni la almohada ligera, pero, es más fácil, cualquier comenzar, lo sazón y a su gusto, a que tú lo sales, y como se lo quita, la persona que está comiendo, recuérdense, que aunque estuviera un poquito, sabe, pues lleva lechuga, rabanito, cebollita, lleva de todo, ya es opcional, pero, demasiado salado, no lo descompense, más vale que le falte, a que le sobe, eso es muy importante, ya está aquí nuestra, este, chillando, voy a cambiar, en su lugar las ollas, necesito que me vean, con el verde, y estos tomatillos, que estén bien cocidos, voy a partir, esos tomatillos en dos, para que estén más rápidos, igual, esta salsa, tenemos que guisarla, no hay nada más, de ponerla, así sencillo, y mientras, ahorita, vamos a ir montando, el pozole rojo, ya dijimos, que hasta que hierve, le ponemos un poquito, más de orégano, ahora igual, la salsa, es al gusto, que tan espesa la quieren, que tan verde, la necesitan, no, todos lo quieran hacer, en regla, tal y como viene, un recetario, entonces, de acuerdo a tu recurso, de acuerdo a tu sabor, a tu deleite, a lo que les vas a servir, de comer, a lo mejor, a tus hijos, no les gusta, tan ácido, a la salsa, por el tomatillo, pues le ponen, menos tomatillo, a lo mejor, si hay puros niños, pues no le pongas, el chiquito verde, de este, no tiene caso, nada más a que hierve, bien ese tomatillo, ya lo dejamos, ahora, el poblano, si no tuviese, un poblano, porque te va a faltar, un poblano, en este caso, yo le estoy poniendo, la mitad, debe llevar dos, pero estoy haciendo, media receta, usted lo que va a hacer, es hacer los jalapeños, como si fuera poblano, y le va a quedar, muy parecido el sabor, yo lo que hago, generalmente, primero, el verde, y luego el rojo, y así no tengo que lavar el mazo, voy a ir poniendo, todas las cosas aquí, porque aquí, si con tomatillo, y todo junto, va a ir todo junto, en la molienda, miren, aquí va, los verdes, aquí lo tenemos, en nuestro vaso, aquí va el, el poblano, y ya le vamos a poner, el tomatillo, las semillitas, aquí están, si no tienen, es opcional, no se estresen, no va a pasar nada, aquí le bajamos, a este caldito, ya están cocinados, miren, lo que quiero, es que estén bien cocinaditos, dos tomatillos, acuérdense, que están cocinados, están hervidos, en caldo, de la misma carne, y luego también, como la otra, en poquitita, manteca de puerco, vamos a guisar, esta salsa, y se la vaciamos, a nuestro caldo, es una nadita, de manteca, vamos a guisar, nuestra salsa verde, maestra, cuando es el estrés, de hacer todo, miren, ustedes va a ser muy fácil, en una sola olla, cozan carne, para todos, y ya nada más, tienen las salsas, desde un día, antes haga la salsa roja, y la salsa verde, y hace los tres pozoles, y va a ver, como le va a encantar, a sus visitantes, de las fiestas patias, decir, wow, nos hizo de todos los pozoles, emocionen a la gente chicos, emocionen a las personas, con la comida, le voy a poner, un poquito más de caldo, y aquí te hice más poquito chicos, porque, porque, generalmente, les gusta más, el rojo acá en el norte, ya es elección, ustedes, vamos a ponerme también, un poquito de, de maíz, que me falta para el blanco, calcúlenle, un cuarto, media tacita, nomás de, del maíz pozolero, este es para quedar, para dar cuerpo, que no esté tan líquido, que no se vea tan transparente, el pozolico, que esté muy, muy molida su salsa, para que esta no la tengan que colar, entonces, yo voy a pasar esta olla atrás, para que me vean el guichado, de esta salsita, le falta nada más, tres minutitos a esto, y ya va a estar, o sea, lo que quiero yo, que te enseñen en tiempos reales, en lo que cocinamos, en el video en vivo, y en el que sea transmisión, no hacemos cortes, todo es así, a los tiempos que estamos cocinando, siempre con muchos cuidados, cuando hagan esto muchachos, no se me vayan a tomar, aquí está, vamos a, a sazonar nuestra salsa, nada más debe soltar el hervor, y ya la tenemos, que hierva esto, y ya va a estar, vamos a poner también, a probar de sal, que le falta, el orégano nada más, oíjense que estamos hablando de, pozole, vamos a sazonar, ahora sí, probamos, el orégano nunca se debe poner, hasta el final chicos, en estos pozole, porque si no, les amarga un poquito, ahora sí, quiero que vean, mija, ya está hirviendo, y en este punto, ya le ponemos, un poquito más de orégano, ese va a ser al gusto de ustedes, bien remolidito en sus manos, yo no le pongo en exceso, porque allá a los comensales, cada quien le pone a su gusto, ya no tenemos que probar de sal, y ahí, con el puro calorcito, el orégano va a tener, y se apaga, vamos a poner ahora sí, nuestro guisado de la salsa verde, nada más dejen que hierva, y pues está guisando esta salsita, vamos a probar de sal, en nuestra salsa verde, y luego vaciamos, a nuestro pozole verde, que falta bastante sal, aquí sí tenemos que, ponerle, 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 sal, está muy desabrida esta salsa, le pueden poner también consomé, ya está a su gusto, le vamos a poner una y una, como les digo, lo pueden hacer de pollo, mis hijos, también les queda muy bien, a los niños les gusta mucho de pollo, ya está a su gusto, acuérdense que tenemos la receta, del consomé casero, visiten nuestras más recetarios, hay unos muy completos, y muy fáciles de hacer, para que su comida diaria, no sea tan repetitiva, y sobre todo, agasajen a su familia, con novedades, hay inclusive, de verdad muy fáciles, como los rollitos de jamón, de espagueti con jamón, así que ya los haces, en un momentito, con puras cosas que tienes en casa, esto debe hervir muy bien, y si no tiene ningún oyejito, pues también la puedes colar, la verde yo generalmente, nunca la cuelo, porque queda muy bien, monillita, probamos ahorita de esta, nomás que suelte el error, nuestra carne ya está, le apagamos, la voy a tener que pasar a enfriar, también para la molienda de jamón, con un poquito de cebolla y ajo, o si no el puro, moler con el puro, el puro posolito y caldo, vamos a tener lista nuestra licuadora, para que, también para que no esté tan líquido, este pozole, le vamos a moler también, un poquito de pozole, y poner el riz de este pozole, en el caldo de esta olla, ya está la salsa del pozole verde, miren ya la tenemos, igual, aquí le van a poner, yo estoy haciendo aquí, nada más para 5 o 6 personas, y ahorita va a espesar, con los mismos maizitos, acuérdense que este es caldo del pozole, también, ahorita probamos de sal, yo lo que quería, que en una sola clase, se enseñaran a hacer los 3, un poquitito de sal, nada más para mi gusto, y con el mismo caldito, dejamos hervir, y ya tenemos, nuestro pozole verde, vamos a dejar, que hierva nada más, entonces ya tenemos, el rojo, y el verde, vamos a enfriar, esa olla, así como que muy a la fuerza, vamos a pasarla, y miren chicos, todo es como estar, en vivo con ustedes, haciendo y recogiendo, y al final, no batallas tanto, vamos a pasar al agua esto, traten de, de preferencia, en casita, si tú traes tiempo, dejarla que deje de chillar, voy a llenar aquí de agua, para que se enfíe, por los dos lados, abajo y arriba, y me dé menos problema, siempre con mucho cuidado, no se les vaya a caer el tapón, y las quemen, con cuidadito, y nunca quitar el tapón, hasta que totalmente, este se baje, cuando se baje este, es cuando ya puedes quitar este, miren, se fijan que ya se bajó, y sin embargo, todavía chilla, miren, hay que dejarla, que no tenga ninguna, ahí está, ya podemos abrir, porque vamos ahora, ahí tenemos, esta cabeza, también se puede moler, con el, vamos a poner a hervir, estos maizitos en este, esto yo nunca los desperdicio, vamos a checar, que esté bien cocidita, nuestra carne, miren, ya está, suavecita, y lo único que vamos a sacar, es todo la molienda, miren, esa cebolla, la vamos a moler, con el, los maíces, y vamos a ponerle, hervir aquí el maíz, y ya nada más, vamos a ir montando, los pozoles, en lo que está este, que es el blanco, sobre todo, debemos checar, que las manitas, o las patitas, como le llamen ustedes, ya estén, bien cocidas, vámonos abajo, ahorita vamos a buscar, por ahí, unas pinzitas, vamos a buscar, las manitas, si están cocidas bien, las manitas, ya está esto, y si no, pues tapamos otro poquito, miren, ya se están deshaciendo, se fijan, mira, lo ves, entonces, eso es bien importante, que estén bien, bien cociditas, vamos a ver la otra, donde quedó, miren, acá está la otra, la ven, que ya se está deshaciendo, eso es bien importante, os voy a sacar, toda la cebolla, los ajos, y el maído, vamos a moler con eso, del mismo pozolo, vamos a poner, un poco más de agua caliente, porque le quedó poco caldo, ahora, miren, como está deshaciéndose la manita, la ven, así debe quedar, bien suavecita, entonces, todo esto, que es del, de la cebolla, y los ajos, lo vamos a molienda, con, un poquito de caldo, y el maíz, yo exprimo estos ajos, nada más los exprimimos, miren, solito, más que está muy caliente, voy a esperar que se enfrie poquito, todo lo que cocide la cebolla, ahí está las cebollas, le vamos a poner un poquito de caldo, y le vamos a poner más caldo a esto, que costa muy, muy sazonado, este ya está, ya hirvió, miren, ya está, quiero checarlo de, de sal de nuevo, vamos a ver, aquí vamos a moler con caldo, ahí está, y vamos a poner un poquito más de, de caldo a esto, vamos a moler todo esto aquí, los ajos que teníamos, miren, lo vamos a exprimir, esto nos sirve mucho, le da muy buen sabor, porque está sazonado con la carne, miren, sale todos los ajitos, no dejarlos ir, ahí está, es nada más exprimirlos, así que esa molienda, se la vamos a poner acá, pero vamos a ponerle, un poquito de agua caliente, este pozoli ya estuvo, el verde, miren, no quedó, ni tan transparente, ni tan espeso, queda muy bueno, y vamos a sacar los cárnicos, que ya tengo desmenuzados, para esos dos pozoles, ahorita vamos a hacer el montaje, de esos dos pozoles chicos, aquí tenemos, miren, ahí está la carne, ya lista, para el que no quiere puerco, ahí tenemos unas piecitas de pollo, aquí vamos a ponerle, el maíz, le estoy poniendo, un poco más de caldo, porque está muy espeso, ese caldo, y muy fuerte de sabor, vamos a ponerle, un poquito de caldo, para que hierva, ahora con la misma carne, y las patitas, vamos a ponerle maíz, y aquí el maíz, ya es al gusto, dejamos hervir, hay a quien le gusta, con mucho maíz, hay a quien no, aquí nos faltaba maíz, ya nada más, hacemos esta molienda, probamos de sal, y ya está también, el pozole blanco, entonces si vieron, vamos, hicimos tres en uno, para que ya tengan todas, todas las variantes, lo importante entonces, es esta base, eso es lo que nos debe quedar, muy claro, que lo más importante, es hacer una buena base, y de ahí, pues ya tú haces el rojo, y haces el verde, entonces cocinar bastante carne, con bastante hueso, en una olla grande, ¿cuánto sería maestra, aproximado de cocción? una hora y media, sus cárnicos, les queda preciosa, vamos a espesar con esto, que fue la cebolla, los ajos, y maíz, maíz, este tip, se los paso, es muy bueno, porque no les queda, tan transparente, ni les queda tan líquido, su caldillo, y a la hora de servirlo, pues sabe muy rico, ahorita va a cristalizarse, otro poquito, no se preocupen, ahorita coge su textura, se acaba de cocer ese maíz, entonces nada más, que vuelva a soltar el hervor, y ya tenemos, el pozole, blanco, en lo que hacemos, el montaje de los otros, va a estar este listo, y allá tenemos, percibiendo los platos, la carne de los, demás pozoles, esto lo ven lechoso, no se preocupen, ahorita cambia, lo único que de una vez, antes de que hierva, voy a probar de sal, para saber, ya está bien sazonado, y que le falta, el orégano, igual al verde, que le falta, el orégano, si le falta un poquito, de sal aquí, digo mucha gente, le pone dos, tres cubos de, de consomé, ya es a su elección, muchachos, ya ustedes eligen, no es ni bueno, ni malo, sino que cada quien, es a su gusto, si le gusta muy salado, pues, pero yo digo, que no hay necesidad, de cambiar el sabor, de la carne de puerco, si está tan rico, con tanto hueso, ahí dejamos, y aquí, que nos faltó, en el verde, nos está faltando, nada más, el orégano, que dijimos, una vez que ya lo apagamos, bien molidito, y con el mismo calor, se deshidratan las hojitas, y por qué tan poquito maestra, porque ya cada quien, le va a poner a su gusto, ya nada más, miren, solito se van, las hojitas se hidratan, es nada más, un toquecito de orégano, y ya cada quien, le va a poner a su gusto, voy a hacer el montaje, de sus pozoles, y explicar, cuál es el más sofisticado, y el que lleva, más ingredientes, a la hora de armar, y a cada quien, si les gusta, cómo se monte el blanco, pues también hacen el verde, y el rojo igual, entonces nada más, es de que suelte el hervor, este pozole, ya está bien de sal, ya tiene todo listo, ya nada más, lo dejamos ahí, ya no podemos taparlo, con la, la plesco, si lo tapo, sería con cinco minutitos, y ya está, pero qué sucede, que ya está más arriba, de tres cuartos la olla, no la podría tapar, porque, nos puede dar un susto, entonces, para que vamos a evitar accidentes, entonces, ya tenemos los pozoles, ahora sí, vamos a hacer el montaje, del verde, y el rojo, y con sus guarniciones de vida, ¿les parece? ¿qué es lo que primero vamos a poner? nuestra base de carne, las patitas, pues ya tiene allá, y carne, ¿de acuerdo? hay a quien le gusta mucho más, nada más, la, lo que es este, la patita, a mí me gusta de los dos, pues le ponen de los dos, siempre preguntenle, a sus comensales, qué es lo que les gustaría, que les pongan, ahora, entre más patita le pongan, pues más sabroso, les va a quedar, vamos a poner, un pedazo de pata, vamos a poner el caldo, maizitos, es lo que le gusta mucho, a la gente, hay quien le pone, hasta dos kilos de maíces, al pozole chicos, ¿verdad? este, ya ustedes eligen, qué tanto maíz, o tengan maíz precocido, para que el que quiera más maíz, pues le pone más maíz, miren, te fijas que ya está cambiando, el pozole blanco, te fijas cómo se está poniendo, de otra textura, miren, ya no está tan, ya se nota, ya huele al sabor, ya no le falta sal, bien, vamos ahora sí, este monco, el rojo generalmente chicos, se acompaña, de lechuga y repollo mixto, y ahí también es al gusto, le ponen rabanitos, cebollita picada, ahí, aquí tengo lechuga, y aquí tenemos repollo, este aquí en el norte, le gusta mucho mixto, repollo con lechuga, entonces es opcional, a mí me encanta nada más con lechuga, pero hay mucha gente, que le gusta con las dos cosas, entonces ya ustedes eligen, y hay quien lo satura, de las dos cosas, eso sí, la cebollita no puede faltar, eso es bien importante, su cebollita, orégano, pues va a ser al gusto, la cebollita, limpicadita, este también al gusto, la cebolla, y los rabanitos, que no deben de faltar, el más sofisticado, para servirse, es realmente el blanco, entonces ahí tenemos, el pozole rojo, vámonos, con el pozole verde, igual, su carnita desmenuzada, aquí la tenemos, es al gusto, la cantidad de carne, le vamos a poner, el pozole verde, con sus maizitos, su pedazo de pata, miren, aquí está su patita, le pueden poner sus pedazos, ahora se puede poner desmenuzado, o lo pueden poner ustedes, por pieza, ya ustedes eligen, cómo ponerlo, van a decir verde, ni se me antoja, ya que lo prueben, van a decir, qué razón tenía la maestra, así es muy sabroso, también, no se dejen guiar, por las apariencias, acuérdense, que a veces, las apariencias engañan, mis hijos, bien, igual, este si se acostumbra, mucho, nada más con lechuga, por allá teníamos, un recipiente, de pura lechuguita, vamos a ponerle lechuga, este generalmente, se sirve, nada más con lechuga, se sirve con cebollita, aquí generalmente, le ponen un poquito, de jalapeño, es dos, la gente que le pone rábanos, casi al verde, no le ponen rábanos, pero ya es a su elección, lo que sí, es que si se le pone, orégano encima, ya es también, el orégano, es a su elección, y vámonos, con el blanco, que les digo, que es el más sofisticado, de todos, porque de veras, ese dice, bueno, pues que fue, caldo de res, caldo de pollo, que porque le ponen, tantas cosas, sobre todo, en el estado de guerrero, que es el que más nos sirve, ya tenemos nuestro pozole, vamos a probar, de nuevo de sal, ya está nuestro pozole, ya le apagamos, parece un agua de horchata, es el más rico, de todos, ¿eh chicos? ¿por qué? porque tiene mucho hueso, tiene mucho cárnico, tiene mucho de todo, y aquí le vamos a poner, igual que el otro, vamos a ver, yo aquí, este lo voy a servir, como lo acostumbran, allá en trozos, sin desmenuzar, le ponen de todo, codillo, le ponen, mira, generalmente, lo sirven así, con bastante maíz, este, lo pueden ustedes también desmenuzar, ya ustedes eligen como, patita, lleve de todo, este realmente es un plato, muy llenador, no hay con que tienes que poner, unas flautos, o que poner algo más, y es a tu elección, pero, es muy llenador, realmente, este pozole, generalmente, acá en el norte, no lo acostumbran blanco, que es lo que le sirven, le ponen aquí, ellos si le ponen, muy bien, de los dos, repollo y lechuga, aquí en el guerrero, si le ponen de las dos cosas, y lo acostumbran, comer con las tostadas, rojas, que ellos pintan en maíz, ponen así su pozole, y ellos si le ponen, bastante chile picadito, y siempre se acompañan, con el limón, aquí ellos acostumbran, ponerle, el rábano picado, no es rebanada, como en el norte, el orégano, y generalmente, le ponen chile en polvo, le ponen chile en polvo, y le ponen también, le ponen chile de árbol, una salsita, en las salsas, en el cursito de las salsas, que les doy, viene la salsa de árbol, le ponen esa salsita, le salpican, le ponen, chilito en polvo, ese es su gusto de ellos, le ponen salsa picante, de árbol, y le ponen, trozos de chicharrón de pella, generalmente lo sirven, con un trozo de chicharrón de pella, y le ponen aguacate, encima, unas dos rebanadas, de aguacate, encima, yo cuando lo como, yo no le pongo aguacate, pero ellos lo acostumbran mucho, en cualquier restaurante, cuando te lo sirven, te lo sirven con aguacate, entonces ya es a tu elección, y generalmente lo acompañan, con tostadas rojas, entonces ellos generalmente, van con tostadas rojas, este ya es a tu gusto, generalmente se come el pozole, acá en el norte, con pan francés, o bolillo, y allá en el sur, o en el sureste de la república, y en el centro, siempre con tostadas, aquí tenemos tostadas tradicionales, que yo les doy estas ayer, horneadas, para que no estuvieran grasosas, y esas que son rojas de paquete, entonces, esta es la clase de pozole, chicos, ya saben, lo importante es hacer, la base del pozole blanco, luego ya haces tu salsa verde, y tu salsa roja, y ya tiene los tres pozole, ahí tiene muy clara su receta, traten de hacer una u otra, para que practiquen, yo sé que las tres les van a encantar, están muy sazonadas, muy bien proporcionadas, y si usted lo quiere más rojo, pues le ponen más chile rojo, si usted lo quiere más verde, pues le pone más espinacas, o le pone más acelgas, y le va a salir más verde, o más cilantro, ya a su elección, entonces, esta es nuestra clase, espero les haya gustado, que la puedan compartir, que sea muy de su agrado, que estén listas, y bien deliciosas, sus fiestas patrias, porque realmente deben agasajarse, son festejos muy grandes, y sobre todo, muchachos, son para compartir, para tener mucha gente, nuestra familia, nuestros invitados, todos bien agasajados, ya pasaremos esta pandemia, donde nos podamos juntar con todos, y convivir, pero por lo pronto, agasajen a su familia, a sus seres más queridos, a sus familiares más directos, fue un placer atenderlos, si les encantó, compartanla muchachos, regístrense por ahí en nuestro canal, estamos a sus órdenes, un placer estar con ustedes, me da mucho gusto, haberlos recibido aquí en casa, buen provecho. Gracias.